Continuamos con Babel Constructor El brillante plan de Wendy Vaya, que gran entrega ¿Quieres que lo acomodemos Wendy? ¿Podemos? Tranquilos, esperen, debo revisar que todo esté aquí ¿Te puedo ayudar Wendy? ¿Puedo por favor? Claro que si, DC ¡Yupi! ¿Qué buscamos primero Wendy? Tenemos cuatro paquetes de ladrillos Uno, dos Tres Cuatro Bien, también hay tres paquetes de madera Bob la necesita para trabajar mañana Uno, dos Tres Muy bien, eso es todo ¿Ya lo podemos guardar Wendy? Claro que si Irá a la oficina por si llega un fax ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó Lofty? Cuidado Lofty Fíjate, fíjate, DC ¡Deténganse! Cielos Lo siento Wendy, no hay espacio para todos Hay que trabajar juntos y cooperar para poder hacer esto ¿Cómo lo hicimos, DC y yo con la lista? Muy bien, Scoop, tú primero No hay problema, Wendy Muy bien, Lofty, sigues tú Sí Balancea tu grúa Ahora, Lofty Perfecto, sí funciona Wendy Bien hecho, ya terminamos Fue fabuloso Wendy Muy divertido Es porque nos ayudamos entre todos Y trabajamos ¡Juntos! Hoorba ¿Qué es lo que trabajamos? ¡No hay espacio! ¡No hay espacio! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! No te vayas Ahora viene Sable Después Clifford Y luego Jakers Las aventuras de Pigly Wings ¿Dónde? Aquí en Discovery Kids